Buenas noches, ¿cómo estás Boyaquito? Bien, sí señora. ¿Feliz estrenando? No, esto es pantalón son bien. Pero estrenando películas. Ah, sí, la película sí estamos estrenando. Llama Boyacomán y la Esmeralda Sagrada y es con yo. Pero no llama Boyacomán. Pero en esto llevamos ya como varios meses hablando de la película. Finalmente un éxito. ¿Cómo fue la premier? ¿Cómo te sentiste? ¿El público, la gente? ¿Qué han dicho de la película? Pues a mi mamá le gustó. Sí. Claro que la vieja es hipócrita, no hay que comerle tanto. Pero a mí también me gustó, te lo confieso. Actúa muy bien. Si antes ya me habían hecho un casting para otra película, pero era con un señor Nacho y él no me le medí. Creo que este era mi momento y gracias a ti. Los que no han ido, vayan de verdad a la madre. El que ya fue, vaya. De pronto hay algún pedazo que no haya entendido, la vuelve a ver. ¿Quién escribió la película? ¿Quién la escribió? El escritor. Ah, interesante. Y la dirigió el director. Claro. Y salgo yo porque voy a aclarar. No, y se hizo en Genesano. En Genesano, que es mi pueblo. Don César conoce. Sí. ¿Y qué más hay que contar de la película? Que vayan. Que se chupetió también. Alina. Me chupetí a Alina, que es una actriz famosa. Y sale en el bronce. ¿Y qué? ¿Y repitió muchas decenas veces? Sí, porque yo soy bruto hasta para besar a la mujer. Pues miren, algo que no se pueden perder, todas las salas de cine de nuestro país se llama Boyacomán y la Esmeralda Sagrada. El protagonista es el personaje que tienen aquí. Esta es la versión, lo más cercano que pudimos encontrar a Indiana Jones en Colombia. Pero igual nos llena de mucho orgullo, mucho éxito con la peli Boyacomán. Y eso que una Indiana la tiene más grande que yo. Sí, yo sé. El ya así. Claro. El látigo. Eso sí. El látigo. Un aplauso para Boyacomán. Buenas noches. Es como gente lambona, ¿verdad, Cerdón? No, yo voy a hablar hoy de lambón y más unos lambones en Colombia, la madre. Si todo el mundo, ¿quién no se le ha reído a un chiste al jefe? O las mojitas al padre. Diga, si no. Uno sale, le da, me di cuenta, unos chistes más malos que nosotros. Tenemos al director que salió más buena gente, pero malo para los chistes, ¿verdad? Estábamos reunidos los 43 humoristas de Sábado Feliz, gente profesional como Don César, que lleva toda la vida haciendo humor. Y sale y se le va a contar un chiste. Que había un perro que llamaba pegante, se cayó y se pegó. La misma cara hice yo. Pero ahí entra la lambonería de todo el mundo, ¿no? 43 humoristas de todo el mundo. ¡Ay, don Alielo, mejor! Digo, Annalise, ¿quién quiere contar lo del Sábado? ¿Quién vale tan bravo, la madre? Salga y cuéntelo, es un chiste ganador. No falta lambón, hermano, yo me levanté la mano. Y igual lo acabé de contar, eso vale por algo, ¿sí? Uno es lambón desde chiquito, porque ¿quién lo enseña a hacer lambón a uno? La mamá. ¿Quién escoge el padrino? La mamá. ¿Y cómo lo escogen? Al que más tenga plata en el pueblo. Y lambones, nosotros siempre hemos sido amigos. Ahorita, últimamente, no, compadre, pero... ¿Y quién lo enseña a lambón? Uno cuando ya está uno grande, ¿quién la mamá vea al padrino? Vaya, pídale la bendición. Y acuérdense que es el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Y uno lo enseña a hacer lambón, ¿cierto? Uno aprende a hacer... No hay lambón más grande de la vida que el mejor amigo cuando necesita un jugador. ¿Se va a pillar? Que uno encuentra con el mejor amigo, esos amigos que hace... Y digo, hola, mejor amigo. ¿Cómo crecimos juntos? No, éramos los llaves. Éramos como si a veces pegaditos para todos lados. Es que, güey, yo a usted lo amo como si fuera mi hermano. Y al hermano mío casi no. Usted no tiene finca raíz para que me sirva de jugador. ¿Quién no le ha lambido a un policía de tránsito? Que usted cuando está en la mala y pasa el policía, uno le dice, ¡Chao, tamo! Y apéralo, para el policía de tránsito. Señor agente, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Uno empieza a lamber en todos lados cuando lo cogían a uno para el ejército. ¿Se acuerdan? Uy, Dios mío, es el día más horrible porque uno sale gritando, ¡Tengo 18! Y un camión para arriba, pendejo. Y ahí mismo uno se va a lamber. ¿Y cómo lambía uno al ejército? Así se ha soldado raso uno. Señor coronel, ¿cómo me le ha ido? Y el hermano, yo soy soldado. No demoran en promedio, coronel. Mano, no me lleve. Yo sufro de estreñimiento. Hijo, allá le sacamos todo. No se preocupe. Uno aprende a lamber, Dios mío. A todo el mundo le lambe, hermano, pero no hay cosa más lambizcona, hermano, que uno cuando necesita un favor, de verdad, para un trasteo. Vean, en el trasteo se conocen los amigos. Y la mamá empieza ahí, sí, ¿por qué no va a invitar a sus amigos, esos, los marihuaneritos, esos del parque? ¿Cómo me caen de bien esos chinos? Y uno, mamá, usted los sacó a escoba, pero la escoba tenía espuma, tampoco era res. Y uno ya sabe, usted está un sábado y lo llama a un lambón de esos que le dice, ¿qué está haciendo mañana? Y le dicen, no, cicloía, no hay nada que hacer. ¿Quiere ayudarme con un trasteo? Eso es mejor que la mujer le diga, tengo un retraso, la madre. Y uno empieza a buscar excusas, ¿no? Uno empieza, no, tengo una hernia en la columna vertebral, en la quinta estrofa. Se dice vértebra, ahí, ahí, usted sabe, usted. Y llega uno al trasteo, ¿no? Y empieza, no falta, porque en los trasteos es donde se conoce los lambones. Solo llegan los lambones. Y empiezan a decir, de última, la cocina. ¿Para qué? Para que su mamá alcance a hacer almuerzo, todo bien. ¿Cierto? Yo, una de las únicas, fue una vez que trastearon en mi casa, mano, vea, en cinco minutos. El televisor, la nevera, los sofás. Le dije a mi mamá, ¿quién consiguió para el trasteo? Y dijo, chino, nos están robando. ¡Gracias, mierda, nos vemos! ¡Gracias, mierda, nos vemos!